El Juzgado I de Paz de San Luis Salpa, el Departamento de la Paz, decretó instrucción formal contra detención provisional a Vladimir Roberto Blanco, de nacionalidad ecuatoriana, acusado por los delitos de lavado de dinero y activos. Según la Fiscalía, el imputado fue detenido el pasado 25 de febrero en el Aeropuerto Internacional, al no justificar la aportación de 12.420 dólares. La detención se realizó en base al artículo 5 de la Ley Especial contra el lavado de dinero y activos, el ITERAL B específicamente. La señora jueza ha valorado la cantidad de elementos indiciarios que como tal están en requerimiento fiscal. El detenido permanecerá en prisión mientras continúa el proceso en su contra.